antes de nada acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo también puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo ahora disfruta del vídeo y y hello people hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de minecraft la serie de pokémon en minecraft y antes de nada quiero pedir para este vídeo vale no sé qué me pasa hoy estoy súper súper activo en plan pipa 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 que le deis a like esas cosas así que a ver si llegamos a 3 mil likes en este vídeo chicos y que a ver si os suscribís al canal venga todo el mundo que no esté suscrito ahora mismo se suscribe y diréis león porque no me suscribirá a tu canal y le diré pues porque mira soy un tío que habla muy rápido un tío que habla así de rápido parece que os comience su canal verdad pues venga yo me suscrito ya porque hablo así de rápido perfecto chocadla perfecto que grabas hoy que grandes vale me estoy me estoy rayando mucho le habéis dado like si le os habéis suscrito también de verdad si hoy no hace falta ni que me tumbe ni que me siente ni nada porque le habéis dado pues muchas gracias preciosos y ya que estáis me ponéis por los comentarios lo que queráis ver en próximos capítulos de pokémon en minecraft así que venga guapetones de la vida vamos con el capitulazo de hoy vale no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder voy allá allá voy vale al gimnasio rápido tengo que entrenar y tengo que mejorar a mis pokémon todo lo posible vale allá vamos allá vamos por lo que veo wow tengo más puntos marcados ahí me encanta vale vamos allá arboleda seca estoy listo para mejorar a mis pokémon bienvenido al gimnasio pluma líder de este gimnasio blablabla venga tampoco contes tu vida vamos allá hola vale creo que vaya un poco triste creo que es tipo volador este gimnasio así que mis bazas serán tiranitar tiranitar sobre todo bueno da igual vamos entei una altaria tipo dragón me he equivocado con entei fuego sagrado no nos vamos no vamos a tenerle miedo saltar entei fuego sagrado intenta quemarle genial altaria quemado ahora sé quico sería quizá muy arriesgado sacar a salamence para que acabará con él tengo una idea entei paz mental genial entei sigue con paz mental ahora cada vez soy más poderoso entei paz mental de nuevo ese altar ya estudio ve con sé quico vamos lo tienes lo tienes sé quico de nuevo genial bien hecho entei y la quemadura ha acabado con él genial vale curaré a los pokémon vale sigamos siguiente entrenador parece que eres tú eh pues entei a por él un farfetché puedes con el entei fuego sagrado vamos tuyo quemado y debilitado muy bien entei un braviari va a ser más complicado ve con fuego sagrado de nuevo bien hecho corpulencia no es nada fuego sagrado genial el fuego sagrado entei acaba con todos los rivales con una facilidad pasmosa y ahora psíquico bien hecho entei otro altaria eh paz mental rayo hielo piensa que con eso va a poder con no me ha congelado entei fuego sagrado así me gusta y quemado ahora ve con psíquico ya empieza a hacer respiros eh puedes con el entei psíquico de nuevo no va a servir de nada entei paz mental genial sigue con paz mental entei cuanto más mejor y vamos a demostrar esta altaria de lo que eres capaz ve con psíquico vale cada vez está más cerca vamos lo tenemos entei ah maldito respiro vale entei prueba con lanzallamas claro al estar quemado el lanzallamas seguramente le haga más daño lanzallamas de nuevo que combate más complicado paz mental entei y paz mental de nuevo todas las que haga falta ahora demuestra de tu poder a esa altaria psíquico tiene algo que anula mis estadísticas ah lanzallamas entei maldito altaria sigue con lanzallamas vamos vamos rayo hielo no sirve de nada entei solo se me ocurre una manera de acabar con él vale lo tenemos se ha quedado sin respiros al fin uff que combate más complicado la verdad vale y ahora saltos fáciles vale entei de nuevo a luchar un noctowl eh fuego sagrado genial quemado no entei envernado lanzallamas vamos puedes con ese noctowl sigue vamos lanzallamas otro altaria vale entei tienes que quemarlo como sea fuego sagrado bien hecho entei altaria quemado vale ahora lo más probable es que acabe conmigo fuego sagrado de nuevo entei va a caer sin duda al no ser me lo voy a jugar salamens demuestra de lo que eres capaz usa garra dragón que pasa altaria eh con esto ya no podías no te lo esperabas llamarada no no es suficiente maldita sea me ha tirado abajo vale rápido aquí vale voy a volver a subir rápidamente vale uff vale este gimnasio es es duro pero no es nada no es nada para mi tengo que entrenar más para ser el mejor así que allá voy entei vale esta vez voy a ir con tiranitar tiranitar allá un farfetché avalancha genial la avalancha puede con ellos con una facilidad pasmosa un skarmory ah maldita sea aquí si que me viene bien entei ve entei demuestra ese skarmory de lo que eres capaz ve con fuego sagrado skarmory debilitado bien hecho entei y ahora un pitjot vale entei fuego sagrado de nuevo pitjot quemado entei está arrasando con todos veo ante y más motivado que nunca está entrenando muy duro como todos todos estamos entrenando muy duro para ser lo más fuerte posibles uff este salto es complicado la verdad pero puedo hacerlo uff vale vale tiranitar un shatu eh tiranitar ve con triturar así me gusta triturar de nuevo tiranitar lo tienes vamos acaba con el bien hecho un toque xe mega evolución allá avalancha vamos tiranitar este es tu poder tiranitar mega tiranitar a por el avalancha vamos así me gusta debilitado un ledian vale sigue ahora con colmillo y hielo al ser tipo bicho el hielo acaba con el antes y un farfetch avalancha de nuevo no lo ha esquivado da igual con mega tiranitar no acabas tan fácilmente todo el equipo debilitado bien hecho mega tiranitar vale y por aquí a donde diablo se va vale parece solamente un punto de descanso vale y parece que ya he llegado a mi destino a la batalla final tú contra mí veamos quien está hecho para ganar esto galleis un braviari vale galleis va a ser más más de cebo porque no tiene mucho que hacer galleis y que corte no me esperaba este golpe vale esto va a ser bastante complicado un braviari con golpe es tu turno sin duda tiranitar demuéstrale tu poder mega evoluciona y avalancha vamos tiranitar demuéstrale ese braviari de lo que eres capaz vamos mega evolución si me gusta golpe no es nada avalancha debilitado un skarmony vale aquí sí tengo que sacar a entei sin duda ve entei cabeza hierro de verdad skarmony crees que puedes conmigo con eso entei fuego sagrado un glygar vale entei tenemos que quemar a ese glygar ah seguramente tenga terremoto entei fuego sagrado no aguanta bien se ha quemado no entei ha caído vale salamence el terremoto no puede contigo acaba con ese glygar con garra dragón un erodáctil tipo roca volador no bastante complicado roca volador eh virision es tu momento usa higa drenado no va a hacer vuelo es el momento de cambiar a mega tiranitar ese vuelo no me afecta ahora mega tiranitar colmilla hielo no es skarmony de nuevo esto va a ser complicado ve virision vale tú puedes virision inféctale con drenadoras no vuelo otra vez vale las drenadoras le han infectado y para el vuelo a tiranitar vale tiranitar resiste perfectamente el vuelo vale ahora seguramente vaya a usar terremoto o algo por el estilo virision tú de nuevo aguanta virision vamos drenadoras de nuevo no virision ha caído swampert eres la última opción ve con surf vale contraataque no es suficiente surf de nuevo un ledian es el momento de revivir al pokemon que más necesito vale rápido necesito a mi pokemon a entei vamos entei arriba vale swampert aguanta ve con macheda no es muy eficaz no sirve de nada avalancha un erodáctil vale ve con surf respiro maldito erodáctil vamos surf swampert no es suficiente swampert sigue con surf lo que puede con ese erodáctil es un colmillo hielo de de tiranitar pero claro bien hecho un glygar un glygar vale puedes con el avalancha bien hecho swampert lo tienes lo tienes la quemadura le sigue afectando y ter no terremoto no vale un shatoo puedes con el ve con terremoto no claro terremoto no soy estúpido surf virision es tu oportunidad drenadoras no mega tiranitar tú sí triturar vamos bien hecho mega tiranitar vamos avalancha no solo me queda un pokémon solo me quedas tú entei acaba con él lanza llamas vamos ese skarmon y fuera y ese shatoo fuera como que ha usado valentei puedes con él lanza llamas de nuevo respiro respiro de verdad pues destrózale con fuego sagrado vamos y por último ese ledian fuego sagrado de nuevo adiós ledian y adiós líder ha sido una batalla muy digna y muy dura un placer luchar contigo ahora mis pokémons son mucho más poderosos mucho más fuertes y están listos para cualquier reto cada vez están más listos para lo que les aguarda así que está lloviendo mucho voy a descansar esta noche y mañana mañana seguiré entrenando mañana seguiré preparándome para lo que se viene preparándome para poner fin a todo esto pienso acabar con el que me lo arrebató todo y recuperar lo que es mío ¡Suscríbete!